No te sigo niña porque nunca me dejaron creer Porque las cosas que quería no las pude tener Porque no sueles rechazar cuando salí con él Porque era un niño que solo esperaba Siempre fui despierta con las cosas que yo siga con él Con las narices de mi primo hasta el amanecer Porque especialmente en fin no sabía crecer Ya saben sus amigos me ganaba Yo nunca le he metido, al menos fue su olvido Nunca fue sincero, me beso y yo no sueño Son todos esos objetos que hacían como hacerlo Ya no vas más a ser de ti, te encuentro Todos mis amigos me ganaban decir Que era un tonto porque eran sus palabras Pero no creía que no era capaz de enamorarme Y de juntarse de todos los ojos que yo seguía Yo no era capaz de enamorarme y de juntarse de todos los ojos que yo seguía No quiero ser una niña, no quiero ser no lo formar Porque las cosas que quería ahora las pude tener Porque los sueños han cambiado, ya no puedes entrar Siempre fui discreta, siempre preguntaba Tú me acariciabas, yo me preguntaba Si yo era la única, ya se olvida Yo no sé nada, cuenta que yo también me mentí Yo yo te he mentido, al menos no sabío De pronto fue sincero, me decidió el sueño De toda la joven que yo, haciendo como tu cuerpo De nada más que te sentí, te he mentido Con mis amigos de tu mamá me decían Pero tú no por qué, en sus palabras de tu mamá me decían Yo no era capaz de enamorarme, en su clase de todas las cosas que yo tenía Llego al lado por él Con mis amigos de tu mamá me decían Pero tú no por qué, en sus palabras de tu mamá me decían Yo no era capaz de enamorarme, en su clase de todas las cosas que yo tenía Yo no era feliz, en esos palabras de tu mamá me decían Yo no era capaz de enamorarme, en su clase de todas las cosas que yo tenía No, 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 no. Muchas gracias.